Errores de Lasker contra la defensa Petrov La primera mitad de este torneo de San Petersburgo 1895 constituyó una feroz carrera entre Pittsburgh y Lasker. Inicialmente, el joven americano de 23 años se hizo con la cabeza del evento. En la primera ronda fue emparejado con el campeón del mundo, con Blanca, la que jugó muy mal contra la defensa Petrov y sufrió una catástrofe de apertura que su adversario remató finalmente con una combinación ganadora. La partida comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo E5 y D6, caballo F3, caballo E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6 y torre E1. La teoría recomienda que es preferible en este momento el desarrollo caballo de B a D2, después de torre E1, alfil G4 y C3. En este momento, igualmente, la teoría da como interesante el ataque al centro con C4, pero Lasker prefirió reforzar el centro con C3, F5, lo mismo hace Pittsburgh para fortalecer el caballo de E4, dama B3, enroque, alfil F4. Este movimiento, en realidad, deja al negro cierta iniciativa. Lo mejor hubiera sido mantener el ritmo de desarrollo con caballo de B a D2. Al desarrollo, alfil F4, Pittsburgh respondió con alfil por F3, G por F3 y caballo G5. La pareja de alfiles no compensa la debilidad del enroque corto del blanco. De momento, la columna E está en poder del blanco, pero no representa ningún peligro para el negro, puesto que en la misma no hay ningún punto de apoyo o puesto avanzado para la misma. El blanco respondió ante caballo G5 con la defensa del peón de F3 con rey G2 y dama D7. La idea es dar apoyo al caballo E6, pero era preferible intentar la eliminación de la pareja de alfiles del adversario con el ataque a la dama, caballo A5, dama C2, alfil D6, dama C1, alfil por F4, dama por F4 y torre F6, donde las negras tienen una clara ventaja. Dama D7 fue respondido con el retroceso de la dama a C2. Increíblemente, el asque retrocede con su dama quedando en posición mala con gran ventaja para el negro. Lo correcto era entrar en las complicaciones con la captura dama por B7, caballo E6 y el sacrificio de la calidad ahora con torre por E6, dama por E6, alfil B5, caballo A5, dama por C7, caballo C4, con una lucha aproximadamente igual. El blanco tiene calidad menos por dos peones, la pareja de alfiles y debilidades en la estructura de peones del negro. Como compensación, las blancas poseen aún el rey débil. Seguimos entonces con dama C2, a lo que el negro respondió con caballo E6 y alfil C1. Esta retirada no es la mejor, puesto que permitirá al negro la siguiente jugada para mantener control sobre la casilla F4, que es un punto fuerte para el negro. Aquí, la retirada alfil G3, alfil D6, caballo D2, caballo E7 es igualmente ventajoso para las negras, pero en menor cuantía que lo jugado en la partida. Que fue la retirada del alfil a C1, alfil D6 y caballo D2, torre de A a E8. Las negras han movilizado todas sus fuerzas, mientras que las blancas aún tienen su alfil en C1 y la torre A1 sin desarrollar, más la debilidad de su enroque. A partir de esta posición es muy difícil aconsejar algo agradable al blanco para mejorar su posición. El blanco respondió con caballo F1. Esta retirada permite la siguiente combinación, que aprovecha la debilidad de la torre de E1. En realidad, tal vez sea un descuido táctico de Lasker. Su adversario respondió con caballo de E4. Ataque a dos piezas importantes. Dama D1, torre por E1, dama por E1 y ahora caballo por F3. Muy buena jugada. Pittsburgh no deja escapar la oportunidad de realizar esta combinación ganadora. A partir de esta posición, los comentarios son de Kasparov. Seguió la partida con rey por F3. Si en lugar de la captura del caballo con el rey se juega dama D1, entonces caballo DC a E5 y las negras mantienen una clara ventaja con dos peones extra. Por lo tanto, rey por F3 para compensar los dos peones que se han perdido. Pero ahora sigue F4. Con esto se abre la diagonal de la dama para atacar al rey blanco. Otra alternativa que da Kasparov es caballo E5 como interesante. Después de rey E2, dama E8 que dice que también era bueno. Así como F4 que es una jugada fantástica o buena, al menos para acosar al rey blanco. Dama D1. Después de la jugada, rey E2 continuaría con torre E8, jaque, caballo E3, F por E3, F por E3. Pero ahora hay una espectacular jugada con caballo D4, rey D1. La captura del caballo C por D4 llevaría a dama G4, jaque y ahora dos alternativas, rey D2. O de lo contrario, si el rey se mueve a F2, la torre se incorpora en la columna F con ataque decisivo. Por lo tanto, hay que esconderse hacia la dama, pero sigue alfil B4 ganando la dama. Después de rey D1, el negro puede continuar con dama A4, jaque, B3 y caballo por B3 ganando. Una posición completamente arrolladora. Siguiendo la partida con dama D1, caballo E5, jaque, rey E2, dama G4, jaque, rey D2, dama por D1, jaque, rey por D1 y caballo por D3. Y las negras ganaron. Es lo que aparece en el libro de Kasparov, donde el resto de las jugadas no están, pero las he buscado y se las reproduzco para que observen la forma de materializar la ventaja de dos peones. Siguió rey E2, caballo E5, F3, torre E8, B3, caballo G4, jaque, rey D2, caballo E3, alfil B2, caballo G2, H3, alfil C5, caballo H2, alfil F2, C4, D por C4, B por C4 y H5. Correstringiendo la actividad del caballo. Por lo tanto, en esta posición, las negras ganaron tras el abandono de su adversario. Una interesante partida de Pittsburgh, que a mí particularmente me sorprende, que siendo un jugador de ataque extraordinario, plantee la defensa Petrov. Espero que esta partida le haya sido de utilidad, la hayan disfrutado, y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. ¡Chao!